Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Les recordamos que aún hay dos fechas. Chihuahua ya está soldado, pero Juárez queda algunos boletos. Si quieren ver el cierre de Los Hijos de Mothman en Juárez, vayan a comprar los boletos. También hay boletos para las fechas gringas. Sigue Chicago en septiembre. Todo está en leyendaslegendarias.com. Sí, el de Juárez es final de una era. Es el final de una era. Son 15 años produciendo y haciendo este show. 15 años haciendo Hijos de Mothman. Sí, y este es el tercer borre que tenemos. Nuestro Aquamosh. Es Hijos de Mothman, ¿no? Nuestro Aquamosh y lo demás. Es mierdero. No es cierto, no es cierto. Vayan a ver, no estáis chingos. Vamos a ir a Jonás, güey. No, no es cierto, señores. Aquí, claro, va a salir OB7. Tenemos ahí tres cuartos de OB7. Obviamente no van a venir todos, pero pueda que ahí van a estar OB7. Va a estar muy bonito para despedir a Mothman. Sí. Hasta luego, Mothman. Ahí nos vemos. Chihuahua ahí, juaritos. Por lo último. Por lo último. Voy a llorar, güey. Yo sí voy a llorar, amigos. Perdón. No pides perdón. Me está dando sentimiento ahorita, güey. ¿Por qué tienes que pedir perdón por llorar, güey? No sé, güey. Es que está bien bonito, güey. Ya, ya va a estar bien bonito, güey. Es que, güey, es amable. Imagínate cuando quedan. La calle de la sire. Güey, todo se nos va así. Así es. Ay, güey. Pero por mientras nos dejamos con el episodio 233 de Lejitas Legendarias. Estuvo cabrón, estuvo cabrón. Sí. Estaba revisando el número porque no me acordaba. Dos, tres, tres. Estuvo cabrón, 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 estuvo cabrón Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Porra, ya le puso mute a su celular. No, a sus alarmas, güey. No, a sus alarmas. Ahí es donde el cague funciona. A veces es que el cague bien utilizado y con respeto. Ah, ¿la estaban cagando? No, la otra vez que se no... Por eso, ¿ustedes la están cagando? No. No, tú la estabas cagando y nosotros te la estábamos cagando por estar cagando. ¿Por eso me la estaban cagando a mí? Sí. ¿Eso? Sí, güey. ¿Era cague? Sí, güey. Ah, chido. Sí, güey. Mira, la otra alternativa es un acta administrativa. Tú dices que quieras. Ah, el acta administrativa. Para empezar, supongo que teníamos que traer todos playera de Bigfoot y no traes playera de Bigfoot, güey. ¿Qué pasó? Es que Bigfoot sale a buscar hongos, güey. Entonces, este... No me vas a comentar. Es el origen, el génesis. No me vas a comentar. El génesis. Ahí empezó. Ok. ¿No pusiste el arma para ponerse tu playera de Bigfoot? No, la de por eso la acabo de desactivar, sí. Pues bienvenidos a un nuevo segmento de Agosto Asesino. Seguimos con más sangre y disturbios. Y como siempre, me acompañan, Eduardo Espinosa y Mario Capistrán, que acaba de venir de la sierra. ¿Dónde estás buscando a Bigfoot? De la sierra morena. Ya lo encontré. ¿Ahí anda en la sierra de la mora? Sí, sí es. Ahí anda, güey. Sí. Corre muy recio. Yo pensé que iba a correr despacio. Corre rápido el güey. Corre muy recio. Trae una bolsita así como cruzada enfrente. Y tenis. Simón, ya anda en Itálica. Ese es el Bigfoot. Sí, trae una Itálica, güey. 4x4. Y anda distribuyendo ahí mercado. Te contesta por WhatsApp. Simón. Te manda un menú. Sí, sabe que no había Bigfoot. No. Ah, güey. Pues vamos a comenzar, güey. Este caso continúa casi 60 años después de que sucedió siendo un enigma, güey. Este gran asesino serial, que quizás no fue, nos lleva a algo que a mí me voló la mente porque es uno de los asesinos en serie clásicos, por decirle de esa manera. Que yo me acuerdo de él de niño porque aprendí de él por la banda de Marilyn Manson. Ok. Porque había uno de ellos en el nombre. Pero que no sabía que todo esto es muy controversial, güey. Pues revisitar sus crímenes y de lo que se le acusa, nos puede dar una idea de por qué es necesario ponerle cara a alguien capaz de tales atrocidades. Pero al mismo tiempo, al considerarle un pionero de la conceptualización que poseemos sobre un asesino serial. Esta misma puede derrumbarse de ser verdad que este asesino es aún más depravado que cualquier otro. Para continuar a gusto asesino, hoy les voy a contar el caso de Albert de Salvo, el estrangulador de Boston. Maybe, cabrón. El Boston Strangler. Ajá. Yo conocí al de Salvo porque uno de los de Manson era... ¿Ves que tenían apellido de asesinos? Sí, nombre de mujer y apellido de asesino. Y era de Salvo. Y hasta ahorita me entero que hay toda una controversia alrededor. Ok. Bueno, es como el de Strangler, el de Scranton, ¿no? También hay una controversia con... Muy grande. Sí. A la madre. Sí, es Tobey. Ay, yo creo que es Creed, pero... Luego le hacemos su propio episodio. No digas eso porque la gente se lo va a creer. Sí, no, voy a hacer un episodio de ficticio. Scranton Strangler. Pero luego lo podemos discutir ahí en forums. Pues de Salvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte de Salvo. Su padre era un alcohólico violento que llegó a arrancarle todos los dientes a su mujer. Y la grasa también, ¿no? Porque de Salvo me salvo. Sí, sí. El arranca grasa. Todo lo contrario a Salvar, pero... Le arrancó todos los dientes y le dobló los dedos hasta rompérselos delante de sus hijos. También llevaba prostitutas a casa y practicaba sexo con ellas delante de su mujer y de sus hijos pequeños. Ah, cabrón. Yes. En esa terrible tradición que muchas familias han mantenido, Frank arregló... Frank arregló un encuentro entre Albert y una prostituta para que perdiera su virginidad. Ah, ya. Yo creí que le... O sea, la tradición de llevar una trabajadora sexual a tu casa y cogerte enfrente de la familia. ¡Feliz Navidad! Santa no vino, pero yo sí. Con prostitutas de mi alegría. Ganó un bicho de juego familiar, güey. Coger con prostitutas enfrente de tus hijos. Miércoles de prostitutas, hijo. Bueno, aquí sí. O sea, le llevó a una sexo servidora para que perdiera su virginidad. Aparte que cuando era nomás un puberto, güey. Todavía ni... ¿Por qué? Y su primera experiencia sexual fue... Pero ¿por qué hacen eso, güey? Sí. Ah, también eso de llevar al table, güey. Ajá. Como que, ah, ya tiene edad. Vamos a llevar al table para que vea boobies. Ajá, sí. Como si uno no pudiera ir solo, güey. O sea, no, te voy a llevar cuando cumples 18. ¡A la verga! Te va a volar la mente, güey. No, no lo hagan. No lo hagan. Nadie... Nunca es cómodo eso. No. A todos los que les ha tocado eso, estoy seguro que no fue una experiencia. Así que digan... ¡Guau! Pues todo esto se acumularía en la sexualidad anormal que le perseguiría el resto de su vida. El joven de Salvo empezó a torturar animales de niño y a hurtar en tiendas y a robar en la adolescencia, cruzándose muy a menudo con la ley. Adolescentes científicos. Así es. Adolescencia. Adolescencia. En noviembre de 1943. De Salvo, de 12 años, fue detenido por primera vez por agresión y robo. En diciembre del mismo año, fue enviado al reformatorio Lyman School for Boys, que era un reformatorio culerísimo donde mandaban a niños problemas que no pueden meter a la cárcel. Sí, pues sí. A veces está chido que los papás se vayan de las familias, ¿no, güey? En este caso, sí, de ahí. Sí, ahí, este... Como razones para que no estén juntos. Sí, cuando la alternativa es que haya sexo servidoras en tu casa cada rato y te obligan a tener sexo con ellas. Y que vas como a golpear a tu mamá. Ajá, como le arrancan los dientes y le quiebran los dedos, güey. Uno por uno, güey. Uno por uno. Ajá. Oye, pues... No sé, güey. O odontólogo amateur, güey. Sí, güey. Es que, por ejemplo, yo estaba contando a Daniela, güey, que yo cuando estaba chavido, tenía unos compitas que como que su... Bueno, no, como que su papá golpea a su mamá, ¿no? Y a veces iban a buscarme pediéndome ayuda, güey, ¿no? Porque ellos eran chiquitos, güey, chaparritos, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo, pinche niño toro, güey, ¿no? Acá, niño saurio. Pues iban a que yo le ayudara. Pero, pues, ¿yo qué iba a hacer, güey? ¿Sabes cómo se llora un niño, güey? Sentarlo de un vergazo, güey. No, güey. El señor estaba tendigón, güey. Era esos señores que se sentaban ahí en la banqueta a rasurarse con un espejo, güey. Con su navaja, neta, güey. O sea... Sí, el señor manejaba una ruta, güey. Y acá, güey. Un transporte de personal, güey. Y... Pero, pues, ¿qué podía hacer, güey, no? O sea... No sé, güey. Está culerón. Sí me acuerdo de ese rollo que... Llegaría el jerillo acá llorando. Mario, Mario, Mario. Saludo al jerito y al Beto, güey. Si siguen vivos, cabrones, no más, güey. Repórtense. No, pues, ¿qué más les ofreces, güey, de niños? Pues, sí. Pues luego, en octubre de 1944, obtuvo la libertad condicional. Y empezó a trabajar como repartidor. Y todo iba bien hasta que en agosto del 46 volvió a la escuela Leimen por robar un automóvil, güey. Tras cumplir su segunda condena, de salvo hizo lo que los chicos desquacerados y sin mucho dinero hacían en la época, que era unirse al ejército. Muy bien. No tenías dinero, no tenías disciplina. El ejército, ahí me van a dar todo lo que necesito, güey. Pues fue dado de baja con honores tras su primer periodo de servicio. Luego volvió a enlistarse, güey. Y a pesar de ser juzgado por una corte marcial debido a desobediencia de órdenes directas, de salvo volvió a ser dado de baja con honores de una vez más. Algo hizo ahí, pero no grave, nomás fue de... No, lavaste bien tus calcetines blancos. El punto es que lo hizo bien su... No les echaste salvo. No, pero los travestes bien limpios, ¿no? Sí, pero le faltó el lase, ¿no? Pues de salvo sirvió como sargento de la policía militar en el segundo escuadrón del 14º Regimiento de Caballería Blindada. De hecho, en las fotografías de la detención de desalvo por los crímenes del estrangulador de Boston, el 25 de febrero del 67, se le ve con su uniforme azul de la Marina de los Estados Unidos y la insignia de suboficial de la tercera clase en la manga. O sea, lo que había puesto porque pues era ya retirado, pero sigue siendo veterano. Como el señor que llega así a pistear los fines de semana con su uniforme de fútbol después de la cascarita. O los doctores que llegan, los amo doctores, pero ¿se pueden quitar la bata? ¿No pasa nada? ¿Se pueden quitar la bata? No sé, asumo. No sé si saben ellos que se pueden quitar la bata. Sí, está raro. Sí, tengo un amigo que es doctor y lo ha llegado a pistear con la bata. Así de, güey, hoy trabajaste. Ay, no seas mamón, güey. Ay, pero al mismo tiempo, ya saben, o sea, no tienes que ser doctor, güey. Nomás ponte una bata y un estetoscopio cuando vayas al bar y la gente va a asumir. Igual no te compres una moto, nomás el casco. Entras a un lugar con el casco de la moto, todo el mundo va a asumir que tienes moto. ¿Pero y luego si trampas? Le dices, hey, no voy a manejar la moto porque tomé, voy a ser responsable, nos vamos en Uber. Y va, aparte, va a decir, qué hombre tan responsable. Y ya al día siguiente le pides un Uber y luego yo me voy a ir en Uber a recoger mi moto. Y la haces ghosting. No te preocupes. Y ya. Y listo. La haces ghostwriting. Ah, güey. Pues, como ven, de salvo tiene una marcada educación para la violencia. Primero viene de su familia y este entorno de violencia contra las mujeres que era cotidiana y aceptable. Luego, el ejército terminó de afianzar esa educación. No se puede tener un soldado funcionar sin hacer a una, funcional, perdón, sin hacer a una persona al menos un poco disfuncional para la vida en la sociedad y en tiempos de paz. De hecho, en el ejército lo vequen es gente cocohuachada, que no le importa disparar a otras personas, aunque no sepan ni por qué están peleando. Y esto es verdad, aun si nos mantenemos escépticos a que sea o no el culpable de todos los crímenes que transpiraron en este caso. Pues, en medio de estos ires y venires de la vida de salvo en Boston, donde vivía, comenzaron a salir un chorro de terribles crímenes contra mujeres desprevenidas. De las 11 víctimas oficiales del estrangulador de Boston, 6 tenían entre 55 y 75 años. Dos posibles víctimas adicionales tenían 85 y 69. Y las 5 víctimas restantes eran considerablemente más jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 23. Desde aquí empiezan a ver que está muy raro. De todos los adicionales en serie sabemos que es rarísimo que fluctúen tanto en su tipo de víctima. Es que tal vez a veces traía una mano lastimada y por eso agarraba a viejitas y agarraba a jóvenes sin estar las dos. De hecho, no sé. Bueno, es que también, no, porque no traigo la parte de estrangular. ¿Y si pasaron? ¿Todos los crímenes fueron en viernes o no? Sí, pues sí, ¿no? Yo creo que la de las morras, sí. El de los chavos, quién sabe, ¿no? Sí, todos en viernes. Bueno, la primera víctima conocida del estrangulador de Boston fue Anna E. Slessers, de 55 años. Ese fue en viernes. Hace más de una década antes había huido de Letonia con su hijo y su hija y se había instalado en un pequeño apartamento en la zona Back Bay, en Boston. Boston. ¡Boston! ¡Boston! El 77 de Gainsborough Street era una de las muchas casas adosadas de ladrillo que se habían subdividido en pequeños apartamentos para satisfacer las necesidades de personas con ingresos limitados, tanto estudiantes como jubilados. Anna Slessers, quien era costurera por oficio y ganaba 60 dólares a la semana, vivía en el tercer piso. Entonces, la noche del 14 de junio de 1962, había terminado de cenar y apenas tenía tiempo de darse un baño rápido antes de que su hijo Yuris, con J, Juris, la recogiera para ir a misa. En bata, entró al baño y abrió la regadera mientras en su tocadiscos sonaba la ópera Tristan e Isolda. Igual que tu compa, mi hijo. Bata. Soy médico. Bata doctora. Bata costurera. Poco antes de las 7, Juris llamó a la puerta de su madre, no contestó y la puerta estaba cerrada. Entonces, el hijo se empezó a preocupar. Le daba mucha ansiedad que su madre se hubiera enfermado o, peor, se hubiera resbalado en la regadera. Porque todo el mundo nos debería dar miedo a eso. Sí, güey. Porque aparte te encuentran ahí encuerado. ¿Encueradillo? Yo tengo un compa que se desmadró. Bueno, no sé, se dislocó el hombro, güey. No mames. ¿En la regadera? En la regadera, sí, bueno. Yo sí me he resbalado, pero no caí feo. Pero deja tú que te caigas, güey. Tienes bañera, tapes donde se va el agua y luego todavía te ahogas, güey. O sea, podrías sobrevivir y luego se llena esa madre. Por eso bañate siempre así en Langerade. En salvavidas, salvavidas. También. En salvavidas, ajá. En lencería fina, güey. Sí, güey. Claro. Chale, güey. Pero no, lo que fue, lo que verdaderamente sucedió estaba peor, güey. La noche anterior, de hecho, había hablado con ella por teléfono y se escuchaba deprimida. Entonces, el hijo seguramente estaba pensando en posibilidades terribles cuando golpeó la puerta dos veces hasta que le dio un golpe y la logró abrir. Sus peores temores se confirmaron cuando vio tumbada en el cuarto del baño a su mamá con el cordón de la bata alrededor del cuello. Llamó a la policía y a su hermana en Maryland para contarle lo que él pensaba era un trágico suicidio. Pero algo no terminaba de encajar con esa hipótesis sobre la muerte de su madre. Estaba rota la ventana, ¿no? Hay más cosas. La ventana no tanto, pero... Y la investigación solo confirmaría lo que en realidad había pasado ahí. Había sido un homicidio. La mujer de aspecto... Sí, se traía la madre de la bata alrededor, pero no estaba colgada en ningún lado. La traía puesto. Ya de entrada está raro eso, güey. O la usó como palanca, güey, en el... ¿En el qué? Bueno, más bien como polea, ¿no? O tal vez se resbaló y había un güey con las manos así abajo, güey. Y cayó en las manos de ese güey y le ahorcó, güey. Puede ser. Con el lazo así alrededor. Sí, el güey le dio un ataque acá. Güey, esa defensa yo creo funciona, güey. No, su señoría, yo no estaba parado ahí abajo. Ajá. Y me cayó en las manos. Yo me creo cangrejo y aplaste en las manitas y... Traté de detener, pero la ahorqué sin querer. No, la mujer de aspecto frágil, pelo castaño y boca fina, estaba tumbada de espaldas sobre una alfombra gris. Llevaba una bata de casa de tefetán azul con forro rojo, pero se había abierto completamente por delante. Sí está feo, güey. Sí está culero, qué mal gusto, güey. Pero en esos tiempos yo creo que estaba así como de súper nice. Ya, ok. Pero qué mal gusto. Mira, mi bata favorita está horrenda, pero es la que más uso, güey. Pero porque está cómoda, ¿no? Sí, o la está súper cómoda. ¿La que parece el leñador? No, es la de invierno. No, esa es la de Gave, ¿no? No, esa es mía de invierno. Ajá, que es como azul de leñador. Sí, Gave tiene una roja. Con peluso. Sí, la de Gave es más, pero no tiene la pelusa. La mía es Ux. Ah, ya sé cuál es. Pero tengo otra así como de paisley. Esto es como de gitanos. Ajá. Que encontré las usadas así en chorro y siempre las uso en verano. Está horrible, está así percudida. Ropa de muerto. Ajá. Sí, amor. Miren, enterraron con bata, güey. Yo tengo su bata, güey. No, entonces, la bata se había abierto completamente por delante, de modo de que sus hombros, sus hombros por abajo estaba desnuda. Tenía la cabeza a unos metros de la puerta abierta del cuarto del baño, la pierna izquierda estirada hacia él y la otra abierta casi en ángulo recto, doblada por la rodilla. De modo de que quedaba groseramente expuesta. O sea, fue lo que encontró a su hijo. Y desde, pues, él en el pánico no pensó, pero los policías en cuanto vieron, dijeron esta pose no es normal, güey. El cordón azul de la bata estaba anudado al cuello con los extremos vueltos hacia arriba, de modo que podría haber sido un lazo atado con un nudo casi infantil, güey. Y lo tenía debajo de la barbilla, güey. Pero justo estaba en el piso. Ana había sido estrangulada con el cordón de su bata que le habían atado al cuello formando un moño. Sí, por eso digo que era infantil. O sea, básicamente. ¿Nomás una vuelta así? Una vuelta así y luego como si te abrocharas los zapatos. Le dicen infantil porque es un nudo de lo más simple, que desde niño te lo aprenden. Pues es que no necesitas más. Sí, güey. O sea, si es efectivo para ti. Voy a hacer el pinche nudo más difícil porque era este, güey. Pues no, güey. O sea, ya estoy aquí. Voy a tomar clases de shibari para que se ponga sensual el pedo. Yo fui a los scouts que se note. Un nudo de pescador cuadrado de acá, ¿no? Pinche. Doble ocho. Órale, culero, ya. O sea, bueno. Él. Yo no. Sí. Pues además de esto, sus genitales mostraban signos de agresión sexual con algún objeto desconocido. Ah, la verga. No, otra cosa. Sí, sí, pero lo uso como expresión. Aparte de esta escena, que obviamente así es que no, creo que aquí pasó algo más. El departamento parecía haber sido saqueado. El bolso de Anne estaba abierto y su contenido parcialmente esparcido por el suelo. Habían rebuscado en el bote de basura y en la cocina y habían tirado parte de la basura al suelo. Oye, no, ya qué hijo tan pendejo, ¿no? O sea, había muchos signos para deducir que era un asesinato. Sí, yo creo. Entró en el pánico, la vio y salió corriendo a hablar por teléfono. No se fijó en nada. Nada más que, pues lo entiendo, no manches. Pero sí, se perdió todo esto. Obviamente algo más pasó. Luego los cajones de la cómoda del dormitorio están abiertos y su contenido también lo habían tirado al piso. Una caja de diapositivas a color habían sido colocadas con cuidado en el suelo del dormitorio. Eso estuvo curioso. Y el tocadiscos estaba encendido, pero el amplificador apagado. Por eso se sabe que estaba tocando el tocadiscos. A pesar de este intento de hacer que la escena apareciera un robo, la policía se dio cuenta que había un reloj de oro y otras joyas que no agarraron. Una investigación detallada de la vida reveló que una mujer completamente implicada en su iglesia, sus hijos, su trabajo y su amor por la música clásica, que era muy reservada y tenía muy pocos amigos, no había tenido hombre en su vida fuera del hijo, hacía que esto era muy posiblemente un ataque de un extraño completamente. Porque es que luego se van con gente cercana, pero esta mujer no. Fuera del hijo, güey. Ahora, la policía supuso que el crimen había empezado como un robo. Y, como típicos policías vatos, güey, su hipótesis es que, porque vamos a ver que esta policía de Boston tiene muchas hipótesis. Su hipótesis fue que cuando el ladrón entró a robar y vio a la mujer en bata, sintió un impulso irrefrenable y tuvo que abusar de ella y luego la mató porque lo habían reconocido. ¿Qué? ¿Ok? Esa es la hipótesis del primer asesinato. Pero se iban a dar cuenta que están completamente equivocados. Un par de semanas más tarde, el 30 de junio, Nina Nichols, de 68 años, fue asesinada en su apartamento del 1940 en Commonswell Avenue, en la avenida Brighton, Boston. El apartamento parecía haber sido asaltado igual, güey. Todos los cajones estaban abiertos, las pertenencias desparramadas. Pero, de forma muy atípica para un robo, un cajón abierto revelaba un juego de jullería de plata y no lo habían tocado igual, güey. Al igual que habían unos dólares en el bolso. No eran muchos, pero no se los llevaron. Y además hay una costosa cámara de fotos y un red rock de pulsera que ahí estaban así a plena vista y no se los llevaron. O sea, ese güey nomás les quería robar el aliento. Sí, bueno, pues sí. Un último suspiro. Una desinflada. Ahora, algo extraño es que el asesino había revisado su agenda y su correo por alguna razón. Ok. Ajá. Es que pues antes traes tu agenda de teléfono y todo eso. Y de lo que haces al día, se vio que lo puso en la mesa y lo estuvo ojeando. A lo mejor estaba buscando a alguien. Ajá. De Lituania. Lituania. No, esta ya es la segunda víctima. Ajá. Más tarde se determinó que no se había llevado absolutamente nada. Y de nuevo, el desorden del saqueo era nada más para hacer parecer que fue un robo. Un robo. Ok, güey. O sea, pues si ya estás haciendo así. Llévate las cosas de valor. Ajá. Así de pendejo. Ya estás ahí. O sea, ya hiciste un crimen. Ensayo pagado. Y que se vea bien el crimen. O sea, no puedes ni hacer bien el crimen. Ajá. Que estás fakeando. Pues el cuerpo de Nina Nichols estaba en condiciones similares al de Ana. La encontraban con las piernas abiertas, la bata y las enaguas subidas hasta la cintura. Alrededor del cuello llevaba atadas dos medias de nylon con los extremos atados otra vez en forma de moño. Ella también había sido obviamente agredida sexualmente. Y se encontró sangre en el área vaginal. Ahora, a la hora de la muerte se estimó en torno a las cinco de la tarde más o menos. Nina era una fisioterapeuta jubilada. Llevaba una vida muy tranquila y modesta. Y había enviudado hacia dos décadas y no tenía amigos varones, salvo su cuñado que no estaba cerca. Entonces, de nuevo, no habían sospechosos. Pero ese mismo día, a unas 15 millas al norte de Boston, en un suburbio en Lynn, Helen Blake encontró una muerte similar en algún momento entre las ocho y las diez de la mañana. Aquí es donde empieza raro que tuvo que hacerse el mismo día. Pero vayan haciendo notitas en su cabeza. Helen, divorciada de 65, 75, no 65, sí. Había sido estrangulada con una de sus medias de nylon. Le había atado el sujetador al cuello por encima de las medias y le habían hecho un moño. Tanto la vagina como su ano presentaban laceraciones, pero no había rastro de espermatozoides, ni en las otras dos. O sea, que era con un objeto, güey, ¿no? En unas sí, ajá. En otras, exactamente. Y en unas había, encontraron sustancia, pero no tenía, que parecía ser semen, pero no tenía espermatozoides. Que lo ves que hay gente que eyacula así, no se sabe. Ni siquiera supieron bien si era, son los sesentas, güey, apenas estaba ahí en pañales, todo lo forense. Luego, su apartamento, igual, saqueado. Pero a diferencia de los otros dos casos, esta vez, al parecer, le habían arrancado los dos anillos de diamante que llevaba, o por lo menos no los pudieron encontrar. El asesino intentó, sin éxito también, abrir una caja fuerte de metal y un armario. Entonces, ahora sí se robaron cosas, y buenas cosas, los anillos. Sí, pues sí, con uno, no. La tercera es la vencida y aprendió. Ajá. Bueno, el comisario de la policía, en esa época, el famoso y notorio Edmund McNamara, jugó fútbol americano, comenzaba a alarmarse. Se envió una advertencia a las mujeres de la zona de Boston para que cerraran con llave todas sus puertas y desconfiaran de todos los extraños. Canceló todas las vacaciones de la policía y trasladó a todos los detectives para que trabajaran en homicidios. Ok. O sea, ya no había... Si te robaron la bici, te chingas. Todos mis detectives son de homicidios ahora, güey. Sí, pues ya eran tres iguales, ¿no? Ya era de poner la tensión. De hecho, no se me hace mal lo que hizo. Pero entonces, ¿qué año era? ¿No, 60 y qué? Van en el 63. Ya estaba este güey, ¿no? El de Mindhunter, el pinche... Siempre se olvida su nombre. El Wallace. Wrestler. Wrestler. Wallace. Sí, por ahí anda, Wrestler. Pero está empezando. Pero todavía está empezando. Ahorita anda entrevistando gente. Ajá. Hace cuenta que está pasando esto y anda Wrestler haciendo todo esto. Entonces, aquí está. En ese momento, el perfilamiento, justo. El perfilamiento criminal estaba en pañales. Estaba Wrestler aprendiendo y poniendo nombres y sacando patrones y perfiles. Pero el intento de escribir al posible perpetrador estaba ahí. Comenzó una investigación exhaustiva de todos los delincuentes sexuales conocidos y antiguos enfermos mentales violetos. Porque todavía están en que, a huevo, que tiene que ser un loco el que hace esto, ¿no? Ajá. Fue gracias a Wrestler, donde conocí a Kemper, por ejemplo, que dice, ah, cabrón, y a Bundy, que es donde cambian su mentalidad de, no, no, no tiene que estar loco. No tiene que estar loco. Ajá. Pero ellos buscaban a un loco, uno que probablemente atacaba a mujeres mayores por algún odio a su madre. Ajá. Ese era el perfil. McNamara, como exagente del FBI, pidió al FBI que organizara un seminario sobre delitos sexuales para sus 50 mejores detectives y los entrenara. Entonces sí le metió todo así de... Funcionó, pero no era la manera que esperaban. No. Pero nada fue fructífero. El 19 de agosto, Ida Irga, una viuda de 75 años, muy tímida y retraída, fue víctima de quien ya comenzaba a ganarse el apodo del estrangulador. Y de apellido, de Boston. Le encontraron dos días después en su departamento en número 7 de Grove Avenue, en el West End de Boston. Como en las otras muertes, no había señales de que se hubiera forzado la entrada. Y quienquiera que la hubiera matado, probablemente había entrado con su permiso. Ok, como vampiro. Ándale. Oye, disculpa, ¿puedo pasar? ¿Sabe qué? Me prestas su teléfono, ¿no? Sí. Christian Slater. Con engaños, ¿no? Christian Slater. Creo que... Acuérdate cómo se acababa. Sí, aparte en los 60s creo que la gente era más confiada. Sí, más. Y más viejitas, todas adorables, güey. Ahora, había muerto por estrangulamiento manual, a diferencia de las otras que fue con... Que fue con una cuerda. Ajá, mecánico. Tenía la cabeza, la boca y las orejas cubiertas en sangre seca. Y también había sido atacada sexualmente, aunque, de nuevo, no había espermatozoides. Y las cosas seguían escalando. A solo 24 horas del asesinato de Aira, una enfermera de 77 años llamada James Sullivan fue asesinada en su departamento del 435 de Columbia Road, en Dorchester, al otro lado de la ciudad donde vivía Aira. Entonces, o se estaba moviendo a madre y estaba escalando un chingo o habían aquí dos, mínimo dos asesinos trabajando al mismo tiempo. Los estranguladores. Ajá. Pero ella llevaba muerta unos 10 días antes de que lo encontrara. Ah, cabrón. Ok. La policía la encontró de rodillas en la bañera, con los pies en el respaldo y la cabeza debajo del grifo. También había sido estrangulada con sus propias medias de nylon, probablemente en la cocina, el dormitorio o el pasillo, que es donde se encontró sangre en el suelo. Y es posible que hubiera sido agredida sexualmente, pero el cadáver está tan descompuesto que no se pudo determinar. Ah, la madre. Sin embargo, habían manchas de sangre en el mango de una escoba, pero no habían señales de que hubieran forzado la entrada. Las huellas de sangre no los llevaron absolutamente nada, no tenían huellas utilizables. Y el bolso de Jane se encontró abierto, pero no le habían robado nada. Y el pánico ahora sí se apodera de todo Boston y nada más iba a poner peor y más confuso con el asunto. Ya llevaba cinco, cabrón. Sí. Y va muy rápido, si te fijas. Ese día en tono, güey. Es que sí está raro que... O sea, maten en un lado y luego en otro en corto, güey. Está muy, muy raro. ¿Y cómo se va a hacer? Es común que se aceleren, pero por lo general tardan un ratito y justo cuando empiezan a acelerar es cuando están todos desesperados y los agarran. Y él está como que empezando y acelera de volada. Hasta dos en un día. Pues la ciudad tuvo un respiro de tres meses, que también está extraño. O no encontraron a alguien, ¿verdad? Lo que dio a la policía la oportunidad de investigar absolutamente a todos los que querían investigar. Porque aparte no tenían chance, güey. O sea, apenas iban a cuestionar a gente cuando ya encontraron otro cadáver. Pues de esta actividad diligente no salió gran cosa, salvo una larga lista de personas que probablemente no eran el estrangulador. Las vacaciones terminaron el 5 de diciembre de 1962, cuando Sophie Clark, una popular y atractiva estudiante de 21 años del Instituto Carnegie de Tecnología Médica, fue encontrada muerta por sus dos roommates. El apartamento que Sophie compartía estaba en el 315 de Huntington Avenue, en la zona de Back Bay, a un par de manzanas del apartamento de Anna Slicers. Ese sí está como que dentro del área. Ahora, Sophie yacía desnuda con las piernas completamente abiertas en la sala, estrangulada por tres de sus propias medias de nylon, como que amarraba una y la otra, y la otra, que le habían atado todos alrededor del cuello, sin moño. Están probando otros nudos. Trenzados. Y había pruebas de agresión sexual y ahora sí encontraron semen en la alfombra cerca de su cuerpo, pero no tenían con quién compararlo. No habían señales, de nuevo, de que hubieran forzado la puerta. Pero Sophie era muy consciente de la seguridad y había insistido en poner una segunda cerradura en la puerta del apartamento. Entonces, Sophie había forcejeado con su asesino. El asesino había rebuscado en los cajones del apartamento y había examinado su colección de discos clásicos. Se puso a ver así de... Ah, mira, tiene José José... ¡Uh, Led Zeppelin! Sophie está escribiendo una carta a su novio cuando fue interrumpida, probablemente por el estrangulador la de Juan Mediado. Y también era muy reservada. Era curioso como que este vato pues iba y atacaba mujeres que estaban muy probablemente en su casa o departamento cuando llegaba. En este caso, había algunas diferencias que no habían surgido en los primeros asesinatos. Sophie era negra, joven y no vivía sola. Además, por primera vez había pruebas de semen en la escena del crimen. Y esa no fue la única gran pista. Cuando la policía interrogó a los vecinos, la señora Marcela Lulca, que vivía en el mismo edificio, mencionó que más o menos a las 2.20 de esa misma tarde, un hombre había llamado a su puerta y le había dicho que el portero lo había dejado entrar para pintar el departamento. Luego le dijo que tenía que arreglar el techo del baño y le hizo un cumplido a su figura. Dijo qué bonito cuerpo tenía. De hecho, le dijo, Isito, ¿has pensado alguna vez en ser modelo? Un clásico. Pero, 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 pero. Pónganle un pin a ese dato de lo de la pregunta que le hizo, porque ahorita vamos a ver, te va a poner bien complicado este pedo. Pues ella, obviamente, rechazó sus avances para entrar al departamento y el hombre se volvió hostil muy pronto. Ella pensó en zafarse de la situación y le dijo, Isito, mi marido duerme en la habitación de al lado. Entonces él le dijo que, ah, ups, me equivoqué de departamento y se fue rápido. En cuanto a... Ah, no mames. Entonces ella lo describió como un hombre de entre 25 y 30 años de estatura media y pelo color miel que vestía una chaqueta oscura y pantalones verdes oscuro. También acuérdense de los pantalones verdes. Muy probablemente se tratara de El Estrangulador o por lo menos de quien mató a... Ah, claro. ¿A qué fue? Eso sí. Oh, my God. Es que soy un chorro. Sofie, Sofie. Sofie. Es muy probable, güey. Ya que el portero del edificio no había enviado a nadie a ver a sus inquilinos y a las dos y media de la tarde era aproximadamente la hora en que Sofie Clark había sido asesinada. Entonces coincide que más temprano esta señora lo vio y luego mataron a Sofie. Tres semanas después, Patricia Bisset, de 23 años, secretaria de una empresa de ingeniería de Boston, fue descubierta muerta el lunes 31 de diciembre del 62 cuando su jefe empezó a preocuparse por ella. Esa mañana fue a su departamento a recoger la pérdida de trabajar, pero no le contestó la puerta. Como no llegaba al trabajo, fue al edificio del departamento 515 Park Drive en la misma zona de Back Bay, donde había vivido Anna Slicers y Sofie Clark. Su apartamento estaba cerrado, así que el jefe con ayuda del conserjo trepó por una ventana hasta el interior. La encontraron boca arriba en la cama con las sábanas levantadas hasta la barbilla y parecía que estaba tomando una siesta. Entonces casi, casi la taparon. Debajo de las sábanas y hacía con varias medias y una blusa fuertemente atadas al cuello. Y ahí está cambiando de modo superante. También habían indicios de abuso sexual y la autopsia se descubrió que Patricia estaba embarazada de pocas semanas. Sí. De nuevo, el asesino había registrado su departamento como de costumbre. Creo que estas sí están en la misma zona. Pues después del asesinato de Patricia, las cosas estuvieron tranquilas durante un par de meses. La policía aprovechó de nuevo para dar marcha atrás y buscar cualquier pista que les diera algo porque no tenían nada fuera del hombre de pantalones verdes con... Entonces, fueron a tratar de hablar con quien sea y fueron a cualquier lugar que pudiera haber visitado alguien que le hubiera comprado a todos los pawn shops y todos los lugares tratando de buscar los anillos de diamante, algo. Pues se volvieron a buscar sospechosos, locos y pervertidos, pero cero, cero resultados. O sea, si había locos y pervertidos, no hubiera resultado. Pero no encontraron al que estaba matando a las mujeres. Ese pinche pervertido. ¿Cómo encuentras un pervertido? ¿Cómo encuentras un pervertido? No sé, güey. Por lo regular está escondido atrás de unos matorrales. Unos arbustillos ahí. Oh, no, me vieron. Pues a principios de marzo de 1963, a 25 millas al norte de Boston en Lawrence, Massachusetts, Mary Brown, de 78 años, fue encontrada muerta a golpes en su departamento. ¿A golpes? Ajá. Pero también había sido estrangulada y abusada sexualmente. Recién el crimen se trasladó de nuevo a Boston después de ese paréntesis de dos meses después. El miércoles 8 de mayo del 63, Beverly Sammons, una guapa estudiante de posgrado de 23 años, faltó al ensayo de coro de la Segunda Iglesia Unitaria de Pac Bay. Oh, no. Su amiga fue a su departamento, abrió con la llave que tenía de amigas y encontró a su... En su compita. En su compita tirada en el sofá cama con las piernas abiertas y en una posición que era obviamente... De abuso. Ajá. Le habían atado las manos a la espalda con uno de sus pañuelos. Una media de nylon y dos pañuelos los estaban atados... Bueno, los ataron juntos y los usaron para atárselo en el cuello para que diera vuelta. También le habían colocado un paño sobre la boca y debajo habían metido otro paño. O sea, le metieron uno adentro de la boca y luego con otro le cerraron la boca. Está todavía más complicado todo lo que hizo porque, si te fijas, el otro no las estaba amarrando. Está en su fase experimental, ¿no? O sea, ya... Sí. Como los virus después de probar el ácido, están... Buscando nada. Es un sargento de pimientas. Es un sargento de pimientas. Sí, lo aprendió en los discos de este clásico que estaba viendo ahí. Pues, aunque parecía que Beverly había sido estrangulada, en realidad había sido asesinada por cuatro puñaladas en la garganta. Este para mí, así como que nada que ver, güey. Nada que ver, güey. Había recibido 22 puñaladas en total, 18 de ellas en el pecho izquierdo. Esto se me hace súper personal y brutal, güey. O sea, el otro está muy desconectado de sus víctimas a puñalar 18, 19, 20, 21, 22 veces a alguien ya es brutalidad. Sí, 21 todavía, pero 22. Sí, ya, ya, 23, no te pases de verga, güey. No, ya te veía dinero. Ya le pagaste una deuda, ¿no? Chale, güey, entonces le desmadró el seno apuñaladas. Ajá, pero eso no la mató, luego le apuñaló la garganta. Y la ligadura que rodeaba el cuello fue descrita como simplemente decorativa. O sea, no estaba para el... Se la amarró, pero así le puso. No fue, no la estranguló. Nada más le puso decoración. Sí, un moño para la policía, ¿no? Y de par. No te dé el estrangulador de bosta. No la ahorcó. Estranguladores con las manillas, ¿no? El cuchillo ensangrentado se encontró en el fregadero de la cocina, no se lo lleva. Ah, pero te iba a decir eso, güey, ¿no? Que este güey va sin nada, güey, o sea... Ajá, está improvisando todo lo agarra de los depas, Ni siquiera para prepararse. Va a la guerra sin su fusil. Pues no lo necesita, güey. Sí, ¿no? No, completamente desorganizado, ajá. Va, se mete y lo ve ahí y improvisa. Tráeme duct tape, tres tic-tacs y una pila de nueve volts. A la perra. Van Gaivro. Suena una muerte fresca, ¿no? Y ahora se calcula que llevaba muerta entre 48 y 72 horas y que probablemente fue asesinada entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Como este modus operandi divagaba bastante del del estrangulador, la policía de nuevo dedujo. ¿Era otro loco pervertido? No, a huevo que es el estrangulador de Boston. Espinosa. Todos estos años están en el estrangulador de Boston. Entonces aquí la policía dijo, ¿sabes qué es lo que pasó, güey? No estoy mamando. Dijeron, Beverly, estudiaba para cantante de ópera. Entonces tenía... Se iba a presentar en el Met de Nueva York ese año. Entonces ha estado cantando un chorro y ensayando y tenía los músculos de la garganta bien fuertes. Estaba bien mamada así el cuello. Estaba mamada el cuello y como no la pudo horcar el güey, la apuñaló 18 veces en una boobie y cuatro en la garganta. Ay, Boston. Ajá. Boston, lo que dice Sherlock, ¿no? Que no agarres, no trates de hacer que la evidencia quede con tu teoría. Aquí sí era de, güey, esta es otra persona. Y lo más probable es que ella fue alguien cercano que fue, la mató. O si hubiera ido directamente con alguien. Pues a lo mejor sí fue este güey también, ¿no? Pero era ya algo personal. No, tal vez fue alguien, o sea, fue alguien más y nomás se mezcló. Coincidió. Güey, la neta sí te aprovecharías, ¿no? De la situación. O sea, bueno, o sea, un güey que también traía algún pedo. Pero este sí, se me hace que fue totalmente desconectado. O sea, entró, la conocía, algo pasó, la mató, tiró ahí el cuchillo y salió corriendo. Y tal vez le puso lo del moño justo para que pensaran encarcelo el otro güey. El de Boston, ¿no? Para distraer. Ya. Pero este no tiene nada que ver. Luego, a pesar del pánico que experimentaban las mujeres de todo Boston y sus suburbios, lo cierto es que había una razón que no se había averiguado para seguir dejando entrar al asesino o asesinos a su departamento. La policía solo podía adivinar si estas mujeres la admitían a sus casas porque lo conocían o porque era capaz de engañarlas para que dejaran entrar a un desconocido. Eventualmente, la presión para resolver el caso se elevó tanto que el fiscal general de Massachusetts, Edward Brooke, tomó el relevo. Entonces, el 17 de enero de 1964, el máximo responsable de las fuerzas del orden del estado hizo suyo el caso. Dijo, yo me encargo. Demostrando a la ciudad que era su máxima prioridad. Brooke no era un agente de la ley corriente ni un político corriente tampoco. Era un profesional muy apuesto, inteligente y pulido. También era el único fiscal general afroamericano del país. Aún más destacable era el hecho de que era republicano en un estado mayoritariamente demócrata. Estaban en contra, todos estaban en contra de él. Y él luego se subió a los pantalones así para que no se le metiera el agua a los calcetines y se aventó al charco con avión. Sí. Aún más destacable era el hecho de que, había riesgos políticos obviamente en todo esto, sobre todo si no capturaba al estrangulador. pero el plan de Brooke tenía mucho sentido práctico. Crearía una comisión especial para atrapar a este criminal. El buró del estrangulador. El buró del estrangulador. Y luego iba a mandar a viejitas al parque para que con medias de nylon así tiradas por todos lados. Yes. Pero ahora sí, esto también es un factor que debemos de mantener también. Era un fiscal que se jugó todo por detener al asesino. Pues, tenía ya varios asuntos importantes antes de ponerse en marcha todo. Primero tenían que recopilar, organizar y asimilar más de 37 mil páginas de material procedente de los distintos departamentos de policía que habían intervenido en el caso. Ay, güey. 37 mil páginas. 37 mil páginas. Páginas. En cuanto a la comisión médica, tenía la tarea de elaborar el perfil del tipo de persona que cometería los asesinatos. Entonces, los expertos médicos forenses vieron diferencias importantísimas entre los asesinatos de las mujeres mayores y la de los jóvenes. Por esa razón, pensaron que era poco probable que una sola persona fuera responsable de todos los asesinatos. En otras palabras, o hubo imitadores o habían dos asesinos en serie trabajando al mismo tiempo casi en la misma área, pero por lo menos en Boston. Pues, a pesar de estar dando todo por encontrar responsable, la información importante se ocultaba en el pasado reciente. Un par de años antes de que comenzaron los asesinatos por estrangulamiento, existieron una serie de extraños delitos sexuales en la zona de Cambridge. Un hombre de unos 20 años llamaba a la puerta de un apartamento y si contestaba una joven, se presentaba, decía, y citó, me llamo Johnson y trabajo para una agencia de modelos. Tu nombre nos lo dio alguien que pensó que serías una buena modelo. se apresuraba después a asegurarles que el trabajo no consistía en desnudos ni nada parecido, sino en trajes de noche y de baño. Estoy estudiando arte, te puedo tomar unas fotos desnudas para mi expo. Luego, la paga era de 40 dólares la hora y le habían enviado a pedirle medidas y otros datos por si estaban interesadas. ¿Sí, bueno? Entonces, era de, te pagamos 40 dólares, no, yo no voy a tomar fotos ni nada, nomás necesito tomarte las medidas y yo las mando. Y al parecer, varias mujeres se mostraron interesadas y halagadas y le permitieron sacar su cinta médica y medirlas, güey. Por eso a la ruca esta le chuleó el cuerpo así como que, güey, no mames. Ajá, por eso digo que es importante ese comentario, güey, y no nomás por eso. Pero todas dicen que parece una persona bastante agradable con una sonrisa encantadora y juvenil, güey. Luego, cuando terminó, les decía que la señora Luis, que era la dueña de la agencia, se pondría en contacto con ella si las medidas eran adecuadas. Por supuesto, nunca hubo ninguna llamada de la señora Luis porque no existía ni la agencia de modelos. Pero, a algunas de las mujeres se les hizo lo suficientemente creepy como para hablar a la policía y mínimo reportar porque no les hizo nada fuera de no hacer nada o tomarles medidas a las que se dejaron. Pero aún así hablaron, entonces tenían el registro. El 17 de marzo de 1961, la policía de Cambridge detuvo a un hombre que intentaba entrar a una casa. No solo confesó a allanamiento de morada, sino que después de que le empezaron a hacer muchas preguntas, confesó ser el notorio hombre medidor. El medidor. The measuring man. No seas mamo. The measuring man. O sea, el solito, güey, se delató. Sí, lo agarraron ahí con las manos en los centímetros y no le quedó de otra. Ok. Era the measuring man. El medidor, güey, es el nombre colero. The human spider, ¿no? No había mucha imaginación. El estrangulador de Boston, el hombre medidor. Vamos a ver el tercer nombre. Boston no es muy bueno para nombres. Pues su nombre era Albert de Salvo. Ok. Ah, ¿el medidor? El medidor era Albert de Salvo. Un hombre de 29 años con numerosas detenciones por irrumpir en apartamentos y robar el dinero que encontraba. Vivía en Maldin con su esposa alemana y sus dos hijos pequeños. Durante el día trabajaba como operario de prensa y en una fábrica de caucho durante noche te tomaba medidas a mujeres o robaba casas. Ok. Es cuando algo te apasiona, tú le das, ¿va, güey? No importa. Es que saber las proporciones de las personas es mi pasión, güey. Cuando le preguntaron por qué perpetraba esta patética farsa de hacerse pasar por a gente de modelos, respondió, y citó, no soy guapo, no tengo estudios, pero era capaz de hacer algo con la gente de clase alta. Eran todos universitarios y yo nunca había tenido nada en mi vida y fui más listo que ellos. Me puse a medir gente porque yo como hombre no doy el ancho. Pues, güey, funcionó. El juez, comprensivo, en última instancia con el papel de desalvo como sostén de su familia, le redujo la condena a 18 meses. Que pues sí, hasta ahorita no había hecho absolutamente nada malo fuera de tomar de ser creepy y haberse robado unas cosas de casa. Luego, con buena conducta, desalvo fue puesto en libertad en abril de 1962, dos meses antes de que se encontraran a la primer víctima del estrangulador, la que ya mencioné, a las leesers. Mínimo, ahí coincide que sí, estaba fuera de la cárcel. A principios de noviembre del 64, casi tres años después de salir de la cárcel, desalvo fue detenido de nuevo. Pero esta vez los cargos eran más graves que allanamiento de morada y medición de posibles modelos. A lo mejor se estaba tratando de medir el cuello a las víctimas con medias así. De hecho, hubiera usado su cinta de medir como su calling card. A lo mejor ya no la tenía. O medía con metro. A lo mejor sí, se la quitaron. El juez le dijo ok, nada más 18 meses pero jamás en la vida vuelves a tener una cinta de medir en tu casa. Como a los hackers que no nos dejan tener internet. No puede volver a medir nada. Nada. Nada jamás. Ni cuentes tus pasitos porque esos son pies. El antebrazo también. Es como un metro, ¿no? No sé, pero sé que hay gente que mide con el antebrazo. Como de medio pecho a tu mano. Es como un metro. Así mide en la tela. Y mides lo que mides de punta a punta. De alto. Soy el medidor. Soy el hombre medidor. De Boston. Ahora, el 27 de octubre una mujer recién casada y así en la cama adormitando justo después de que su marido se fuera a trabajar. De repente, un hombre entró a su habitación y le puso un cuchillo en la garganta. Le metió ropa, su ropa interior en la boca y la ató a los postes de la cama. La besó, la acarició y luego le preguntó cómo salir del apartamento. Fue lo único que hizo. No supo. No supo. No supo la salida, güey. Pero, ¿cómo entró? Por una ventana. Ah, ok. Y ya no pudo salir por donde entró. Quisiera cómo se trepó y entró y ya no se podía salir. Como el güey del set. Se quiso meter. ¡Ups! No seas mamón, güey. Súper fucking creepy, güey. Pero, o sea, no le hizo nada, güey. Fue de darle el trauma de su pinche vida. Es que se iba escalando entonces, güey, el vato, ¿no? O sea, de medir gente. Sí, pues se iba escalando y se metió por la ventana. A besar rucas, güey, a amarrarlas y luego a estrangularlas, ¿no? O sea, pero este es el 64, güey. Sí, son los Beatles, güey. Ya está. Este ya es John Lennon de solista, güey. Ya es el 64. O sea, aquí más bien desescaló. 69, güey. No, bueno, o sea, que aquí ya bajó. O sea, aquí ya no mató a nadie, güey. Ajá. Cuando lo atrapan, lo que hizo fue eso. Hasta está súper fucking creepy. Pasa con muchas bandas. Porque no, no más eso, güey. Ya cuando le dijo la chava así como que pues la puerta está por allá, ¿no? Así que está allá. Se abre para adentro. El güey se disculpó. Te vas a ir así, y no te vas a despedir bien. No, no es cierto, güey. El güey se disculpó. Y salió corriendo y huyó, güey. Pero ella lo vio muy bien. Y el retrato hablado recordó a los detectives al hombre medidor. Cambridge. Ajá. El hombre de salvo. Güey, a lo mejor por eso no había semen. ¡Ah, güey! No había espermas. Puras balas de salvo, güey. Puras balas de salvo. Nos tardamos un chingo, güey. Güey, hasta ahorita, y cuando lo dijiste lo iba a poner en una oración y te oía hablar. Dije, sí. Y resultó que todo este tiempo los mecos somos nosotros. ¡Galleros! Lo logramos. No, hombre, no. Felicidades, felicidades. Chicos, ya no saben. Logrado, logrado, logrado. Sí, sí. ¡Wow! Me tripié así como con la puntita cuando le queda poquito jabón al salvo y sale una burbuquita así como que en seco de la verga. Pero qué bueno que logró salir aquí. Odio cuando terminaba estoy en el baño y lo... ¡Ah, chingada! Sí, sí, sí. Se te ocurrió un chiste ahí. No, llevan a de salvo la comisaría donde la víctima pudo identificarlo ahora sí positivamente de que ese fue el güey que me amarró, me dio un pesito de buena noche y se fue mi depa, güey. Pinche güey raro. Ahora, era él y de salvo fue puesto en libertad bajo fianza, güey. Rutilariamente, su foto posó para varios teletipos... Pasó, perdón, por varios teletipos de la policía y pronto llegaron llamadas desde Connecticut donde buscaban a un agresor sexual al que llamaban creativamente... El agresor sexual de Connecticut. ¿Sí? Sí, güey. No. Pero, güey... El hombre verde, güey. El hombre verde. The green man. ¿Cómo, güey, Sani? The green man. ¿Sabes por qué? Por el pantalón verde. ¿Sabes por qué trae un pantalón verde? No seas mamón, güey. Es que es pendejada. El hombre de los pantalones verdes. ¿Qué? Está bien. Se cambió pantalón. ¿Cuál es verga, Boston? ¿Cuál es verga, Boston? Está en Boston al otro lado. No, este de Connecticut. ¿Cuál es verga, Connecticut? Pues la policía lo detuvo en su casa y consiguió que las víctimas lo identificaran, güey. Y Albert ya confesó de nuevo. O sea, le dijeron, oye, estamos buscando a este vato de pantalones verdes. ¿Se acuerdan del otro caso que los vieron con los pantalones verdes? Y dijeron, ah, se me hace que sí, este güey, que lo acabamos de soltar en fianza, pero ya con este nuevo... Quedas bajo arresto por agresión sexual y por usar pantalones verdes, güey. Mames. El infiltrador de las buenas noches. Buenas noches, mamón. ¿Cómo salgo? Pantalón verde, güey. Ármate. Espérate, no encontrarás ya. ¿Cómo le hago pasar? Güey, es que la policía ¿a poco piensa que es el único pantalón que tiene, güey? Sí. Es como su uniforme de ir a meterse a casa. Ándale, güey. Pues era militar, güey. Es que era militar, güey. Ajá. El hombre sin pantalones, sin torso, ¿no? Sin torso. Sin piernas. El torso, la flotante. Porque pues era como flageado, ¿no? Ah, pero era como flageado, sí. Pues ya cuando lo tienen y confiesa, güey, de salvo admitió haber entrado en 400 apartamentos mínimo y a un par de abusos sexuales. ¿400? ¿Depa se metió? Sí, era su trabajo. Se robaba. Era ladrón. Dice que había agredido unas 300 mujeres en un área de cuatro estados. Hijo de puta. Pero espérate. O sea, no estoy diciendo que no hizo estas cosas, pero está raro todo lo que hizo de salvo. Daba la tendencia de de salvo a exagerar. Era difícil saber si la cifra era realmente tan alta. También todo lo describían como le encantaba la fama. Entonces sabemos si esto también afectó a qué tanto confesó. O sea, ni de pedo es inocente de salvo, pero sí. Pero no sabemos perfectamente qué tanto era mamada. Ok. Pues muchos de los casos, de hecho, no se habían denunciado y en los que sí, las mujeres eran reticentes en describir todo lo que se les había hecho por este problema que tenemos muy grande donde las víctimas es muy difícil que hablen. Entonces no había forma de comprobar. Luego de salvo fue transferido a la prisión de Bridgewater y es ahí cuando el hilo del estrangulador de Boston se desmadeja y donde viene la gran duda sobre este caso que parecía haber estado ya cerrado así de... De hecho, se dijo, soy culpable, no hubo juicio, vámonos al bote. El fiscal dijo, ahí está, ya les agarré. Lo logramos. Vamos a desmantelar el buro del estrangulador. Todo chido. Albert, como les conté, confiesa ser el asesino. Lo hace con datos muy específicos sobre algunas escenas del crimen. Por ejemplo, describió el ataque de Sophie Clark y cito, lleva una bata muy ligera, endeble y era muy alta, bien construida, alrededor de 36, 22, 37. O sea, ¿sabía calcular, güey? Es el hombre medidor, güey. O sea, no necesitas cinta para medir. No, es el hombre medidor. El hombre medidor. Sin cinta métrica, hombre medidor. Tus proporciones son espléndidas. Hombre medidor. Shh. Y la policía queriendo tomar medidor. Centímetros cuadrados. El volumen de tu boobie. Tiene un radio de... No sé. Mejor risa que los brasileños vinieron por radio. FM y AM, ¿no? Sintonizos de cala. Dijo 36, 22, 37. Muy guapa. Su departamento tenía una puerta amarillenta, una puerta amarilla descolorida. Yo no quería dejarme entrar y no quería dejarme entrar. Punto. Porque sus compañeras de cuarto no estaban ahí en ese momento y le dije que le daría trabajo como modelo y fotógrafa y que le daría entre 20 y 35 dólares la hora por ese tipo de modelaje. Había un lugar donde había... ¿Cómo se llama? Una cama plana donde se pone una... algo encima pero se quita. Se puede usar para sentarse como un sofá. ¿Un sofá cama? Un otomán. Ah, un otomán. Ajá. Lo de muchas camas que les ponen así como el... Pero me da risa el vato porque ese soy yo preguntando por sillones. Ayer llegué y me senté en el... La cama con un ángulo en 45, güey. Pero donde nomás me duermo cuando se enoja Gaby. ¿Cómo se... El sillón. Sí, me pasa acá rato. No, pero él sí no sabe el otomano. Bueno, dice que tenía una funda púrpura o negra y le escribió la escena o cosas que alguien que tuvo que haber estado dentro de la casa. Y pues el caso parecía haber quedado perfectamente resuelto ahí. Sin embargo, había un problema o varios. El primero es que de salvo le convestó todo esto a su abogado defensor y por este... Por cómo lo hizo y todo, toda la confesión no podía ser usada en su contra. Porque lo hizo con privilegio de cliente abogado. No seas mamón. Entonces, tendrían que encontrar otra manera de probar que él lo hizo incluso ahora que sabían o estaban seguros que lo había hecho. Entonces, otro problema para la fiscalía era la falta de evidencia física. No había absolutamente nada que pusiera de salvo en las escenas del crimen. No, pues usaba puro material de ahí, de la casa. Puro material de ahí, no había huellas digitales, el semen no... Su salva, ¿no? El meco de salva. El meco de salva. Al mismo tiempo, nadie que conociera de salvo, si lo imaginan, era así el típico italiano de película. Ok. Así el pelo como altito, narizón. De hecho, tenía una nariz muy peculiar, que ahorita vamos a llegar a eso. Pero era el clásico italiano de película de mafiosos. Con su playerita acá de bolos. Ajá. Bolo. Entonces, nadie que conociera de salvo creía que fuera el estrangulador. Su esposa y su familia, sus antiguos jefes, su abogado. Su esposa, si yo cuando le pido que me orquen ni hace nada, el pendejo. ¿Cómo que anda ahí estrangulando gente? ¿Qué digo? Obvio, ahorita el Max, el arquitecto de los Gilgo Four que encontraron, también la familia no tenía ni idea y trabajaba en un despacho de arquitectos y nadie del despacho de arquitectos sabía. Pues claro, porque esa parte es el pedo que siempre dicen, es que conmigo no era así. Pues no, güey, no va a ser así contigo todo el tiempo. Con los demás. Con los demás. De hecho, un eminente psiquiatra de prisiones que trabajaba en Bridgewater e incluso la policía que se había familiarizado mucho con Albert por sus frecuencias de tensiones por llenamiento a morada. Todos los que lo conocían lo consideraban un hombre de familia muy amable y decente con el pequeño detalle que resultaba que era un incorregible ladrón de poca mota. O sea, es que lo conozco y sí, roba casas para cuidar a su familia, güey, la neta. Ya que cruce de eso asesinar, no lo veo ser este debato brutal que ha hecho estas cosas a las mujeres. Pues Susan Kelly en Los Estranguladores de Boston, plural, The Public Conviction of Albert de Salvo and the True Story of the Eleven Shocking Murders, la condena pública de Albert de Salvo, la historia verdadera de los 11 asesinatos choqueantes, presenta un argumento de hecho convincente en favor de la inocencia de Salvo en los asesinatos por estrangulamiento. Cita una serie de razones por las que ella y otras personas seguían creyendo que de Salvo era inocente. Una de las razones más poderosas es que no había y cito ni una sola prueba física que le relacionara con ninguno de los asesinatos. Tampoco ningún testigo pudo situarle en ninguna de las escenas del crimen, ni siquiera cerca de ellas. Albert tenía un rostro relativamente memorable, sobre todo por su prominente nariz en forma de pico, que nunca fue descrita jamás. Ahora... Es que de Salvo nada más con dos gotitas y todo. El estrangulador o los estranguladores, ya que algunos expertos creen que tuvieron que ser al menos dos asesinos diferentes, posiblemente da más, fue visto por varios testigos presenciales y algunos de estos recuentos no tenían nada que ver con la apariencia de de Salvo. Es que no hubo uno que dijo que tenía así, que era güerito y la madre... Ajá, y no le escribieron la nariz, era güerito, ajá, de hecho color miel dijo el cabello y de Salvo no tenía el pelo color miel. Una de las cuestiones claves que aborda Kelly con éxito desigual es la exactitud de la voluminosa confesión y su miriada de detalles, algunos de los cuales eran correctos, pero muchos absolutamente no, güey. La regó en muchas cosas básicas. Por ejemplo, Kelly señala que Albert tenía una memoria excepcional, incluso casi fotográfica, pero le preguntaron cosas como en un caso cómo la mató y dijo que la ahorcó con las manos y la había matado con medias. ¿Cómo se te va esa, güey? No sé. Al menos que no sepas. Pues que ya son 11, güey. Ajá, aún no se confunde. Ajá. Te reorujas. Ajá. Como los tatuajes, güey, ¿no? Digo, no sabes ni cuántos llevas. Ya no sabes. Ahora, si había manera de que la policía le hubiese soltado alguna clase de información, seguramente la iba a recordar, güey. Así como cosas que hubiera visto en la amplísima cobertura de noticias de los asesinatos. Ajá. Pero aparte, ¿por qué se puso a...? O sea, digo, ¿por qué miente por convivir de esa forma? O sea, ¿se va a meter a la cárcel? Más en pedos. Hay dos teorías de por qué. Ok. Una es lo que les digo, era un vato que sí buscaba mucho la atención y quería ser famoso. Fame fucker. Ajá. Este... Pero muchos de los datos que dijo eran cosas que se sabían o que venían en fotos. O tal vez no fue la policía la que le proporcionó la información. Y ahorita llegó a eso. Y es una de las teorías de quién es el verdadero asesino de Boston. Ahora, con los conocimientos actuales del perfilamiento y ciencias forenses, nos queda prácticamente claro que no es posible que se trate de un solo asesino. O sea, no tiene sentido que al mismo tiempo esté cambiando tanto, probando tantas cosas, modus operandi completamente diferentes, estilo de víctimas completamente diferentes. Del tercer, cuarto asesinato, ¿no? Era demasiado la distancia, dices, güey. O sea, de punto a punto. Sí, hay unos que estaban bien lejos de los asesinatos. Entonces, sí se ven unos que están como en clusters cercanos. Se puso de moda, ¿no? Y creo que las edades hablan mucho, güey. Porque sí había un modus operandi. Se notaba mucho el hacerlo tratar de ver como un robo, el moño, la forma de estrangulación. Pero eso era con ciertas mujeres y con otras no. Unas estoy seguro que no tuvieron nada que ver con la que la apuñaló. Más bien se lo relacionaron todo a él, ¿no? En un momento acá. Porque sí, güey, el de la Bubi, de 12, ¿cuántas puñaladas era? 22 en total. Y dio cuatro en la garganta, güey. No seas mamón, güey. 18-22. 18-4-22. No seas mamón, güey. O sea, sale del patrón de estrangularnos con las medias, güey. Así es. De hecho, Kelly resume algunas de las diferencias más evidentes. Y cito, no existe similitud alguna entre el asesinato relativamente delicado de Patricia Bissett, cuyo asesino la metió en la cama y la espantosa violación homicida infligida a Mary Sullivan, cuya intención del asesino no era solo degradar a su víctima metiéndole el palo de un escoba en la vagina, sino burlarse del descubridor de su cadáver. ¿Como en anexo? Colocándole una tarjeta de felicitación en el pie. Le había dejado una tarjeta que encontró de como en Happy Birthday en el pie. El gato. Beverly Simmons fue apuñalada pero no agredida sexualmente. Jane Sullivan fue arrojada boca abajo para que se le pudiera en una bañera. A Aida Irga la dejaron en el salón con las piernas abiertas y apoyada en una silla. Completamente diferente nomás estos casos. Y pues de salvo nunca fue a juicio por los asesinatos pero se le sentenció por las agresiones sexuales que cometió como el hombre verde. El hombre verde. El hombre medidor verde. El Green Chili Man. Qué horrible. O sea, parece el villano curero Batman de los cuarentas. Sí. De hecho, aquí lo que hicieron fue, dijo, sí fui yo y dijeron, ok, no tenemos ninguna pinche evidencia contra este cabrón en la corte va a ser inocente. Entonces ya confesó, dices que eres culpable Simón, chingón, y los cargos legales van a ser por lo de hombre verde que ahí sí pues entró a una casa y le dio las buenas noches a alguien y se salió y ya con eso lo chingamos. Porque en la corte vamos a valer verga porque la neta no tenemos evidencia. Para probar más allá de una duda razonable que este güey sea el estrangulador de Boston. ¡Bustin! Pues este caso toma otro giro difícil ya que Albert fue apuñalado en prisión. Ok. Y aquí es donde viene el super twist. Ok. Albert de salvo cumplía su cadena perpetua en la prisión estatal de Walpole cuando murió apuñalado en la enfermería en noviembre de 1973. La noche antes de ser asesinado telefonó al doctor Ames Robby un psiquiatra que lo había evaluado en varias ocasiones y le pidió que se reuniera urgentemente con él. De salvo estaba muy asustado y Robby prometió reunirse con él a la mañana siguiente pero Albert no despertó. Bueno, no llegó pues. Robby explicó y cito iba a decirnos quién era realmente el estrangulador de Boston y de qué iba todo. Hacía una semana que había pedido que le ingresaran en la enfermería bajo encierro especial. Ves que luego te ponen ahí algo estaba pasando dentro de la prisión y creo que sintió que tenía que hablar rápidamente. Había gente en la prisión incluidos los guardias que no estaban contentos con él. Alguien tenía que dejar un montón de puertas abiertas lo que significaba que como había varios guardias por los que uno tendría que pasar tenía que haber un buen número de personas pagadas o a las que se les pedía que dieran la espalda o algo así. Para que dejaran que para que pusiera a pasar esto. Pero alguien le clavó un cuchillo en el corazón a Albert de Salvo en algún momento entre el control vespertino y el matutino. Se lo echaron. Se lo chingaron. ¿Y de esa no se salvó? Ajá. Y aquí es cierto que se sabe que Albert está vendiendo drogas en prisión a precios muy competitivos. Muy emprendedor de su parte. ¡Eh! ¡Albert de Salvo! ¡El amariguaní es más barata con Alberti de Salvo! El piernas de jade, ¿no? Así era su... ¡Piernas de jade! Mira, pinche Boston, güey. ¡Hombre verde! O sea, hay un chingo de formas acá. Ajá. Él era acá. No sé, güey, el patitas de aguacate. ¿Te gusta, güey? ¡Ándale! Patitas de aguacate. Patitas de aguacate, sí. Sí, sí, sí. Muslitos de jote. Ah, ándale, sí, ¿no? O sea, no. Patas verdes. El patas verdes todavía está más... No, ni siquiera patas. Es el hombre verde. El hombre verde. Te lo describen como si anduviera todo verde. Así que, ¿fue el hombre verde el que te atacó? No. Nomás traía pantalones como yo me imaginé que andaba todo verde cuando le ponen ese nombre. Malditos. Ajá. Boston. Y Cambridge y Connecticut. Pendejo. Pero les digo que vendía drogas en precios muy competitivos y tenía por eso problemas con las mafias ya establecidas porque pues les vendía más barra su cocaín chino. De cualquier forma, el caso del estrangulador de Boston se sigue considerando como abierto. Aunque está claro que la policía se ha negado a trabajar en él desde que de salvo confesó. Básicamente, digo, confesó. Y ya. El fiscal dijo... Es un caso abierto, pero... I'm out. La policía se abrió la vergadita. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero les dije que recordaran lo de su fuente para los detalles. Y es justo ahí donde es posible que encontremos al verdadero estrangulador de Boston. De Boston. George Nazar. ¿Quién cumplió una condena de cadena perpetua por un asesinato de un trabajador de una gasolinera? Resulta que fue compañero de Zelda de de salvo. Ahora, la hipótesis es que de salvo sabía que pasaría el resto de su vida en presión por lo de Greenman. Entonces, confesó ser el estrangulador para que Nazar obtuviera la reencompensa que se repartirían entre los dos y Nazar le iba a mandar la mitad de recompensa a su familia. Ah, cabrón. Si algo sabemos es que este güey, si todo lo que hacía, por lo menos lo de Robert, su familia siempre todo lo hacía por la familia. La familia siempre estaba bien cuidada. Pero, Nazar murió de cáncer de próstata el 3 de diciembre de 2018 a sus 83 años. Entonces, esta es una hipótesis, pero también, aunque el psiquiatra de Nazar lo describió como, y cito, un misógino asesino psicópata, Nazar negó todos los cargos y a pesar de que los asesinatos comenzaron un año después de que lo soltaron de prisión por primera vez, entonces también coincide. También coincide que andaba allá afuera. Y andaba en Boston y todo. Nada lo ha conectado a los crímenes porque no revisaron absolutamente nada. Y para confundir aún más este caso, en el 2000 los restos de Desalvo fueron exhumados y una prueba de DNA determinó que él no era el responsable de la muerte de Susan Kelly. Ajá. Él no fue el de Susan Kelly. Y él había dicho que sí, güey, ¿no? Ah, no, es el de Sophie el que describió con un chingo acá. No, fue Susan, ¿no? No, era Sophie, güey, la que... Sí, la de la cama. Ajá, sí, güey. Ah, porque sé que es una toma. ¿Sabes qué? Porque necesita uno. Es la tienda, ¿no? El imperio de los... De los sillones planos que parecen cama. Para ser un imperio, güey, eso es lo cómodo que es, güey. Sí, sí. Aparte, te sientas así de ladito de la cadera y te ves sexy, güey. ¿Qué otro sillón? ¿Es cómodo para quitarte zapatos? ¿Para ponerte calcetines o para verte sexy? Nada más ese. Nada más se lo toman. Por eso hicieron todo un imperio, güey. Era pura pinche gente sexy. ¿Un puff? Así te conquistaban, güey, nomás... No, el puff no te puedes... ¿Cuál es el puff? Te esparramadito, así como sapo. El puff es el de las bolitas. Pero en esa madre no te puedes poner o quitar las zapatos. No, y luego la rompes y... Pregúntale a mi mamá cuando rompí una de esas que tenía de niño. Se pega a todos lados las bolitas. Sí. La jalón y se le hace todo estático. Entonces, y ya sé que dije DNA es ADN. Lo dijiste en inglés. Perdón. Pucho. ¿Hacido de Soxo ribonucleico? Sí. Entonces, se comprobó que no fue Susan Kelly, güey. Pero, pero, en el 2013 acaban de hacer una prueba. Bueno, acaban. No sé, 10 años. Se hizo así. ¡Ay, güey! Sí se siente culero, ¿verdad? ¿Qué el tiempo fue? ¿Estás bien? Tenía 30, güey. Acabas de cumplir 42 años, José Antonio. ¡Oh, shit! Pues en el 2013, pero sí fue 13 años después de que hicieron una prueba y dijeron, no, no fue Susan. Pero en el 2013 sacaron otra prueba y dicen que definitivamente de salvo es el responsable de la muerte de Mary Sullivan. Ok. Entonces, de una sí, pero de otras no. Pues son los únicos donde había. Ok. Pero también, si en Susan Kelly no fue, ya automáticamente hay otro asesino. Hay otro. Automáticamente. Aunque haya sido responsable de Mary Sullivan, ya hay otro. Y en chinga deberían de reabrir el caso y seguir buscando. Ahí está este Nasan que también le hagan lo mismo para quitarlo. Pero así estamos. Así quedó el pinche estrangulador. Y como pueden ver, el notorio estrangulador de Boston termina siendo aún más aterrador cuando nos damos cuenta que más que una persona era un boogeyman o varios. Una figura que aterrorizó a las mujeres de Boston y un monstruo que posiblemente nunca vio la cárcel. Damn. Y creo que eso lo hace más creepy, güey. Sí que anduvo por ahí suelto. Ahorita ya no creo que vaya a ser mucho. Ya sería un hombre de ochenta y tantos años. Ajá. Pero si toda la policía... Ni un nudo podría ser. Con su artritis. Ajá. Pero diste a creepy pensar que tal vez subieron más. Pero la policía o ya no los metió dentro del modus operandi del estrangulador. O peor de los casos, empezaron a propósito no reportarlos porque se iban a ver mal de que agarraron al hombre equivocado. Te metiste con el hombre equivocado. Qué culero, güey. O sea, por eso, güey, ¿no? Es que no me quiero ver mal. Te ves más mal encubriéndolo, güey. Es bien triste cuando se junta incompetencia. En este caso, la incompetencia era por falta de conocimientos. No teníamos la tecnología ni los conocimientos de perfilamiento como antes. Pero se junta eso con gente como fiscales que prometen algo y tienen que cumplir y se ponen toda la cosa. En cuanto agarran algo, se apresuran y llega a pasar esto. No estoy diciendo que eso pasó, pero pudo haber pasado, ¿no? El punto es que sí, no sabemos quién chingados fue el estrangulador de Boston. Sabemos que de salvo por lo menos si era The Green Man. Tom Brady. The Green Man. The Green Man. Está en culero ese nombre, güey. Hola, porceló. Un chingo de formas de... Todo el hombre medidor está gracioso, pero el hombre verde sí está en pendejo. Sí, está en... Y luego por el pantalón, güey. No sé si de... Ahora en noches morre y puse el hombre verde. Es un compa que le... Cali, ¿no? Porque querían un amigo que tuviera el apodo californio. Y lo acabamos de conocer y fue él, él va a ser californio. Y a eso Cali. Está bien, ¿no? Es entre compas, pero... Ah, qué man, güey. Traigo el pantalón verde y ya es el hombre verde. Bueno, un amigo trae el pelo verde a Rodallegas y el apodo que le dieron desde Prader Horada fue Hulk. Lo único verde que no tiene Hulk es el cabello, güey. Se le quedó Hulk porque tiene el pelo verde. El Hulk. Qué desmueve, güey. Mira, mientras tú no hayas escogido tu propio apodo, cualquier apodo es válido, güey. Y debes de... Yo también me acuerdo de alguien que después de la prepa se quiso hacer a sí mismo el neo. El neo. O sea, nadie me decía neo, güey, pero ya era ahí. Ah, me hicieron el neo. Nadie. Es que se está culero cuando se pone a la gente en la poda. No, no me está culero. Es ilegal, inmoral. Y es un desprestigio para ti y toda tu familia. Sí, pero sí fue de que fue una reunión de la prepa o sea, de años después y decían ay, qué tranza y lo decían no, sí, el neo. ¿Quién perraga es el neo? Aquel güey dice güey, nadie le decía el neo en la prepa, güey. Sí, nadie. A mí los depredados me pusieron el otomán, de hecho. ¿Un otomán? Ajá. Porque manejabas un camión. ¿Por plano? ¡Ja, ja, ja! Un otomano. Ay, güey. Pues. Dale, güey. Qué cosas. ¿Quién era? Güey. Larry Bird. No, no. O sea, era Marilyn Manson, era... ¿Cómo se llamaba este güey de salvo? Albert de salvo. Albert de salvo. No, Albert de salvo. Era Daisy Berkowitz. Ajá. Tuigui Ramírez. Tuigui Ramírez y... Este, el pelón, ¿no? De salvo. No, era John. No, ese era John Five. Sí, era después. Sí, pero era un sex symbol con un asesino de salvo. Sí, bueno. De salvo era... Podríamos googlearlo, pero... Googleenlo ustedes. Yo lo estoy... Yo lo estoy googleando. Que no hay, dice. Dice Google que no. No existe. Hulk. Miembros... Marilyn Manson, Paul Willey, Juan Alderete y Brandon Perth. Ex-miembros... Sasa Speck, Olivia Newton-Bondi, Gidget Gain, Sarali Lucas, Daisy Berkowitz, Simpsum, John Five, Madonna Wayne Gacy, Tim Skull, Mark Chausie, Ginger Fitch, Chris Brenna, Rob Holiday, Andy Herald, Fred Sablan, Jason Sutter, Twigui Ramírez, Tyler Bates y Gil Charon. ¿Me hay una de salvo? No, güey. Bueno, a lo mejor ese es muy... Me lo... Ajá. Gaslighting solito, güey. Me gaslighté solito, güey. Sí. ¿Y por qué tiene tantos pinches ex-miembros de esta banda? ¿Cómo que va de Berkowitz? Sí, guata. Yo no me acuerdo que de repente estaban haciendo un zoom. Es una pinche listota de ex-miembros. Guau. Berkowitz, ¿es cierto? Sí, güey. Ay, confundíme. Pero sí me acuerdo de haber conocido el estanguelo de Boston de Back in the Day. Creí que hubiera sido por Manson, pero no. Ah, no sabía qué se llamaban. And the Spooky Kids, güey. And the Spooky Kids. No, no sabía. Ajá. Ahí todavía no tenía... Todavía tenía sus costillas, todavía no andaba mamando. En el Portrait of an American Family. Todavía no se la podía mamar solo. Todavía no se la podía mamar solo. Ni sacarse su ojo de vidrio y inventarlo y miarse entre los... Güey, es impresionante que ese rumor, todo el mundo lo supo antes del internet. No había internet, güey. Y de alguna forma... Hay muchos, güey. Está bien. Es como el rumor de... Guachumana, gallina, güey. Esa madre, ¿cómo se extendió tanto, güey? Es como la S esta de... De chola. De chola, nadie sabe. Y todo eso es pre-internet, güey. Es como el rumor de Richard Gerellos, de los momentos también. Ah, del gerbil. Ajá, de que se metía... ¿Sí sabes lo que pasó? No, no. De que se metía roedores en el ano. Le tuvo que ir a emergencias y le sacaron un gerbil, que es como un hámster. Es como el rumor de... Ajá, o sea, es lo mismo de... Alejandro Fernández. Alejandro Fernández con la botella, güey. Es el mismo rumor. Pero ahí ya había internet, ¿no? No, también fue antes de... Sí, es impresionante. No, aparte eso sí es neta. ¿Ves? Se consiente en colectivo, es que cuando te duermes te llega el pinche chisme, güey. Ajá. Sí, duérmete así con una tacita de té. Y ya te va a llegar el chisme. Y pum, te llega el chisme. Como que el güey de Zoe también fuma mota, también son así. ¿What? Sí, el vocalista no. No creo eso, güey. Si quieren más chisme de nuestro, síganos en traslados como arroba leyendas podcast. Hola. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí, en mi casa, como Mario López Capi. A mí, en mi otomán, como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Perse. ¡Pam! Ese fue Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston. ¿De Boston? Ya me acordé porque creí que con Manson sabía de DeSalvo. No fue por Manson, fue porque cuando tenía mi banda industrial con Marquito. Marquito era Carmen DeSalvo por Carmen Electra y yo era Jenny Bandi por Jenny McCarthy. Ah, ok. Y de ahí, ajá. También güeyes, güey. De la madre, güey. Ya andamos cargando pinches computadoras noventeras a los antros. Y era Jenny Bandi. Ajá. Electronicoso, ¿no? Hola, soy Jenny Bandi. Sí, bueno. Help me. Sí, pero ni siquiera llevaban los beats en la compu. O sea, le ponían micrófono al disco duro. A mí necesitamos el plug grande porque salía de las bocinas. Ajá, del audio car de la compu, güey. Wow. Qué padre. Locura. Ajá. Oigan, si hay alguien de Culiacán escuchando esto, hoy estoy dando show en su ciudad esta noche. Si todavía pueden ir a ver si quedaron boletos. Es temprano. Y si no, mañana se va en Mazatlán. Mañana, jueves 17, voy a estar en Mazatlán. Y va a estar chido. Y para los que andan en Mexicali y o Tijuana, ya casi no hay lugares, pero todavía hay lugares para The Real Antonios. Aquí estamos viernes, sábado. Viernes es Tijuana, sábado Mexicali. Y yo tengo show el 22 de septiembre en Monterrey, en auditorio, no. En el foro Teams. En el foro Teams. Boletos en ticketmaster.com. Así es. Y pues, si quieren escuchar, más de George Nazar, váyanse a Patreon, ahí está. O al segundo nivel de YouTube. Y luego confesiones y errores. Bloopers. Bloopers chidos, güey. Ahí quedan los bloopers. No cortamos aquí. Ajá. Sí, sí. Quieren escuchar más contenido, váyanse ahí. A partir del segundo nivel de YouTube y Patreon hay contenido extra para ustedes. Y ahí revisen qué más cosas. Oye, ¿y ya encontraron dos gags? ¿Encontraron la Jave? Ya, ya. Dos gags. Dos gags. Encontraron algo que no existe. ¿Quién es el Zodiaco? Ajá. Ya alguien me mandó toda la lista de frases que se actualizan cada vez que te metes a la página. Ay, güey. Qué chingón. Y alguien encontró también un pedazo de código que no funcionó. Error. Error, mano. No, es que también es un easter egg, pero en algunos sí funciona y en otros navegadores no funcionan. Ya, ya, ya. Mejor este código no funciona. El genado, güey. Intenta el otro navegador y es tipo... Chingón. Sí, bueno. Y ahí está, lindaslegendarias.com para todo lo que quieran saber sobre esto. Para todo lo leyendas y sus necesidades legendarias. Ajá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas. o ha, o ha, o ha, o ha, o ¡ Gracias.